Soy David Hernández, fundador de Bicentrega Caracas y esta es mi historia. En el 2013 se fundó lo que viene siendo Bicentrega Caracas, precisamente en este mismo sitio, donde junto a otros compañeros se planteó la idea de desarrollar lo que viene siendo la mensajería en bicicleta aquí en Caracas, ya que para ese momento no había ningún precedente hasta el momento. Hubo un tiempo donde nosotros estuvimos indagando a ver cómo estaba a niveles fuera del país, cómo se manejaban otras, este tipo de agencias y bueno, verdad que fue una sorpresa al momento en que salimos a la calle y dejamos de usar la bicicleta como un modo recreativo los fines de semana y empezamos a usarla como un medio de transporte durante la semana. Esto porque esto principalmente fue apoyando lo que fue el movimiento del ciclismo urbano de Caracas y bueno, desde el 2013 estamos llevando a cabo este proyecto, donde aparte de llevar documentos, también estamos llevando paquetes de distintos tamaños. También asistimos a esos emprendedores o a otras marcas comerciales, donde ellos llevan el traslado de sus productos para esas páginas web que venden a través de las redes sociales y bueno, básicamente esa es la idea de bicicleta. Nosotros actualmente salimos de eso, de lo tradicional, donde le ahorramos lo engorroso a la gente de tener que ir a una agencia física a retirar, a dejar su paquete, llenar algún papelito y todo este proceso que a veces se torna un poco tedioso y bueno, a la persona le cuesta parte de su tiempo a retirar o dejar su envío. Atendemos a nivel de Caracas, atendemos de lunes a viernes. La gente que quiera planificar su envío de la semana, pueda hacerlo con total comodidad ingresando a nuestra página web que es bicientregacaracas.wordpress.com y bueno, en el área de solicitud de envío, ahí pueden dejar sus datos y nosotros nos estaremos comunicando con los que deseen el servicio. Idea que fue bastante agradable, ya que para ese momento necesitábamos como que ese innovar, tenemos que reencontrarnos, desarrollarnos en esta parte del emprendimiento y qué mejor que hacerlo en la bicicleta y usarla como medio de transporte y por qué no, en vez de ir al trabajo en bici, trabajar en bicicleta y esa es la idea principal. Así que espero que les guste este proyecto y continuamos aquí pedaleando para ustedes, un pedal más cerca a ustedes y bueno, disfruten del servicio. ¡Gracias!